Hola. Ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... La palabra Quechua en español significa peine. Por ejemplo... Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.